¡Suscríbete! ¡Vamos a perder esos datos! ¡Consíguelos antes de que desaparezcan! ¡Un momento! ¡Estamos ligados! ¡Nuestros investigadores se pondrán muy contentos! ¡Vamos a perder esos datos! ¡Consíguelos antes de que desaparezcan! ¡Esperamos que esto contenga algo valioso! ¡Un gran allá! ¡Posición del asesino calculado! ¡Los datos se destruyen! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Necesitamos todos los datos que podamos encontrar. Ahí está. Debe reunir los datos antes de que pierdan su integridad. ¡Deprisa! Está bien. Muy bien. Diez segundos. Cinco segundos. Tres. Dos. Uno. La simulación se viene abajo. Has hecho una gran labor para la hermana, pero hay más personas que necesitan tu ayuda. No duro. No duro. No duro. No. No duro. No duro.